La luz se fue, dejando oscuras las bolillas Y vagar con una oruga de la vida Dibujé estrellas en lugar de mapas Encontré los restos de hombres de hoja lata Y no hay nada que no puedas hacer Y no hay río que no puedas beber Cuando la noche cae dormida a tus pies Cuando el día da las vueltas del revés Vi crecer un arco iris en mis piernas Vi nacer un unicornio entre mis venas La luna dio dos pasos y no vio salida El norte vio al sur levantar la barbilla Vuelos de cometas, arras del mar Marcos pirata entre rocas, huecas Noches de bruma entonando su canción Que me recuerdan que la nada ya se acerca Apapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Gracias por ver el video.